Gracias por ver el video. Es el defecto del sistema socialista. Venga, joven. Tú me vas a dar conmigo que te vas a dar 50 el primer año. Vas a ser persona decente porque te vas a enseñar cultura de comercio americano. Lo único que te voy a dar es que yo te voy a enseñar. Porque tú tienes personalidad y yo necesito a alguien que no es rumbo. Eso me lo dice mi primo igual. Eso me lo dice mi primo igual, Romy. Pero mira, cuando saben que pasan de aquí a allá, por lo menos tienen que dar siete de aquí. ¿Por qué? ¿Cuánto duro estudiar inglés? Que me meta un año y estoy en inglés. ¿Y qué tengo para tú sacar el pacho? Tú no hablas nada, tú no hablas nada, nada. Sí, yo entiendo y hablo mi poquitito. Me defiendo, la vez me puedo defenderme. Pero, hermano, de lo que vas a hacer, te haces un especial, no hay quien te haga un cuento. Aceres, ¿tú no estás en el college ahora? Tú estás ganando títulos de universitario. Estoy estudiando el inglés. Aceres, ¿tú sabes cuánto sacó la vendedora que trabajó conmigo el primer año? Yo tenía una cubanita rubia. Yo no tenía ni una ubicada aquí porque trabajaste un año 82 y medio, primer año conmigo. Yo estaba llevando, yo estaba llevando 200 metros vacío. Yo manejo un Mitsubishi porque yo no quiero que nadie sepa lo que yo hago. Pero, papi, piénsalo. El que anda 200 metros, el que anda todo el cubano, ¿qué es lo que anda? Un Mercedes. O un Pobede. Un Pobede, o un BMW 6, 7. ¡Ay, papá, papá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero uno aquí es más chupado. Todo un chupado que está fresco. A ver, a ver, a ver, a ver. Increíble. Un G-307. Papi, tiene 357 caballeros. Uuuuuh, uuuuh, uuuuuh, uuuuuh. El S, el S. Como uuuuh, uuuuh. El S es más, hasta más por... ...un 400. Uuuh, me tengo que ir. Me tengo que ir, que me voy a perder de aguda. ¡Mamá! Yo te meto el de aguda, ¿de dónde queda eso? El 84 y la 8, se ponen riquísimo. ¿84 y la 8 normal ahí? Es un jeberío de pinta. Se los vienen por la noche. Entonces ahora yo voy a ir a bailar el casino. ¿Y bailar el casino, a ver? No, el mojito donde se pone el casino. El domingo, papi, el domingo. El domingo. El domingo yo fui hace 3 semanas, a ver, y me levanté a las 3, y tenía fotos con las 3, y yo, y yo, y yo, y yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y lost sight, ¿y ah? Y la plantilla se van a estar saliendo? Luego, venga el carro, Estas son ricos, ¿estas? No, no te importa. Los ru y ojos azules. Para oírselo. No, no, aquí tu niña. No, no, no. Pero estás instalado, no estás instalado. Estás saliendo en un lajeo. Está ahí a su lado, y a su lado. Es cuatro chavos. Ahí. Bueno, tiene cuatro seis chavos. Es un ruido. Es un ruido. Es una máscara. Obvíjale que está rindísima. Está rindísima. Obvíjale que es prejuina. Es mujer. Esa es mujer que... Es el paño de un tamaño de la madería. Y ahora, si no, la perra. Pero ahí la tienen que cortar. Claro. Pero ahora, Las páginas, esas las. Un milte como un pojón. Humilde. Su chamaca es chavos. ¿sabe que es un tborough? Un medio. Solo jamán, su familia. Su chamaca ya meweh, yo no salgo de la misma. Yo no quiero hacer a esa misma. Te interesa un anonimo. Desagrado, en mi casa como padre. Mesía, paticio, una paradosa, me gusta a mi casa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.